16.20 para mi compa Pedro Molina, si la vamos a improvisar, se llama tu buena novia Vamos a reírse compadita, le va a poner, vamos a comprecerla Y para toda la gente que anda pisteando, queremos que la salgan a bailar, esa gente en un grito Se llama tu buena novia, primo Para el amigazo, al compa Pedro Molina, por ahí presente, con mucho cariño Se llama tu buena novia, dice Amigos, tuve una novia De la edad de 14 años, era muy pobre Le faltaba la experiencia Ella lo dijo Se lo le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad Desde ya tiene Música ¡Suscríbete al canal!